en este vídeo vamos a ver el arquetipo de Tauro y el arquetipo de Tauro estaría relacionado con lo que sería el placer el placer lo voy a explicar mediante una técnica que hemos visto en este canal que se llama Sotaiho que es una corrección postural japonesa aparte de en este canal también podéis buscar en lo que sería la escuela japonesa de Shiatsu y en Shiatsu Yasuragi que hay más información por si queréis ampliar un poquito el conocimiento sobre esta técnica pero básicamente viene a decir que el equilibrio del cuerpo a través de sus cadenas musculares y sincronización articular se consigue de manera óptima a través de las sensaciones placenteras si yo hago un movimiento hacia un lado y luego hacia el otro las sensaciones que voy a tener son diferentes entonces siempre voy a elegir la que me resulta más placentera para que con la técnica aplicada se consiga un resultado placentero en todo el cuerpo es decir un equilibrado esto me puede llevar a lo que sería una práctica de vida que sería buscar lo placentero en todas las situaciones como lo busco externamente se puede buscar pero aquí veo más práctico que sea algo interno es decir que mi mundo mental mi mundo emocional mi mundo energético sea placentero buscar siempre un punto en el que todo me resulte placentero anteriormente vimos arias que era un nacer si nazco constantemente no estoy sosteniendo pensamientos o emociones que puedan ser tóxicas o negativas entonces hacia dónde nazco hacia lo placentero esta palabra tiene una etimología parecida o es la misma que placenta la placenta es este esta envoltura que nos mantiene antes de nacer en un estado como de cuidado de nutrición que es placentero para que el feto pueda desarrollarse entonces la práctica propuesta aquí sería buscar siempre un punto placentero placentero para funcionar en la vida las cosas que me resulten desagradables ir obviándolas preguntarme en mis relaciones familiares sociales mis aficiones mi mundo laboral es placentero lo que estoy haciendo o estoy haciendo algo por condicionantes como pueda ser conseguir dinero ciertos intereses que pueda tener con ciertas personas el punto sería si lo que estoy haciendo en mi vida realmente me produce sensaciones placenteras entonces a partir de ahí se puede funcionar de una manera en la que la vida nos va a resultar mucho más sencilla también en todo lo que se está aplicando aquí desde mi punto de vista personal no es que sea una realidad absoluta sino simplemente sería coger esta información y aplicarla en la vida de cada persona hacerse este tipo de preguntas realmente lo que estoy haciendo me produce placer estoy viviendo la vida que realmente quiero entonces siempre que como en el sota y optemos por la vía agradable digamos que los resultados que vamos a tener van a ser placenteros espero que les hagáis provecho a esta práctica muchas gracias y hasta el próximo vídeo y